Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marcela Castellanos de la Chilanga Up Road y el día de hoy me encuentro aquí en las instalaciones de Finca Tienetía. ¿Por qué? Porque se llegó mayo y mayo viene con una gran invitación para ustedes. Así que la invitación es para que vengan este 17, 18 y 19 de mayo a la gran Expo 4x4 2024 que va a estar buenísima. Quiero que chequen que me encuentro en una de las áreas principales en donde este año se harán y se realizarán varias cosas que ustedes ya van a ir ahí checando como sorpresa, pero aquí tendremos competencia. Van a estar buenísimas. Miren nomás, échense un poquito para que vean lo que les espera. Van a ver sorpresas. Así que si ustedes son amantes del mundo overall, que yo sé que sí, por eso están aquí viendo este video, vengan porque tendremos muchas sorpresas, habrá comida, pistas nuevas, súper modificadas, no se lo pueden perder. El costo de la entrada es de 10 que sale, así que yo les estaré dejando más detalles por aquí en la Chilanga Up Road. Hasta pronto. Miren, ustedes pueden ver aquí, esta es una de las pistas. y así que chequen, esta puede ser una de las principales. Miren nomás, sube, uno sube. Miren nomás, sube, uno sube. Miren nomás, sube, uno sube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se va a caer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos listos para el Expo! ¡Woo! ¿Pelé la doble? Así que si usted es amante de Love Rolls, tiene una cita con nosotros aquí en la Expo 4x4, no lo duden, 17, 18 y 19 de mayo estaremos aquí presentes con muchas sorpresas y sobre todo mucha diversión aquí en Pica Cienería. ¡Gracias!